Ya está al aire, Esta Noche María Cela. Esta Noche María Cela. Bueno, señores, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Empezamos la semana con muchísimo ánimo. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, Faride? Muy bien, gracias a Dios. Yo tengo mi celular en la mano porque tengo que decir algo muy importante que se dio a conocer en el día de hoy y que nos alegra muchísimo porque es la primera vez que vamos a ver una trilogía en las películas en República Dominicana, señores. Y adivinen de quién, sobre la vida de quién. Histórica, de época y de un personaje que marcó una época en el jet set internacional, no solamente el local. Íntimo amigo de Ramfis Trujillo. Porfirio Rubirosa. Exactamente, señores. Y miren quién es el protagonista, Precita. Eso, Manuel Cardona. Dios mío, en la tarde de hoy, mira, se llevó a cabo en el edificio corporativo de Claro esta rueda de prensa de la película Rubirosa. Un proyecto que cuenta con el patrocinio exclusivo de Claro e involucra todo un elenco de grandes actores y actrices nacionales e internacionales como han podido ver, encabezados por Manolo Cardona de Colombia, quien tiene el papel protagónico de Porfirio Rubirosa. Ahí lo ayudaron porque Porfirio no era tan buen mozo. Bastante feito era, de hecho. No, sí. También forman parte de este reparto Damián Alcácer, Alcázar, Ana Ceradilla, Shalim Ortiz, Héctor Aníbal, Estrella, Honey Estrella, Lumi Lizardo, Freddy Ginebra, entre otros. Nuestro Freddy, que es actor, míralo ahí. Claro que sí. Ahí está Freddy. En el evento se dieron a conocer los detalles de esta trilogía, cuyo estreno será el 27 de septiembre de este año con la distribución de Caribbean Cinemas. Y cada película será estrenada con un mes de diferencia. Ay, qué bueno. Será la primera vez en el país que una trilogía se exhibe de forma consecutiva y paralela. Que de hecho yo no he visto ninguna trilogía local. Bueno, Mené no va a ser una trilogía también creo, pero va a ser en dos años, según bueno, que vamos a ver la segunda parte. Ya ustedes saben, es la historia de Porfirio Rubirosa, íntimo amigo de Francis Trujillo, que llegó a situarse en lo más alto del Jet Set Internacional gracias a sus dotes de seductor y que tuvo entre sus amantes a Zaza Gabor, Ava Garnett, una de las mujeres más hermosas de Hollywood de todos los tiempos, y Jane Mansfield, otra gran actriz de Hollywood, y entre sus esposas, por supuesto, a la hija del dictador, el oro de oro, Trujillo. Ya saben, señores. 27 de septiembre. Estoy incómodo, estoy incómodo con la dirección de casting de esa película. No te escogieron. Audicioné para el papel de Rubirosa y me dijeron que no. Ah, no. No puede ser. Sí, yo le dije, pero ¿por qué? O sea, que tiene él que no tenga yo. Lamentablemente, no, no pude ser. Estoy incómodo. Exacto, exacto. Bueno, pero te voy a decir algo. Pero tampoco, tú eres muy guapo para ser de Rubirosa. Le van a hacer un favor a Porfirio Rubirosa con poner a Manuel Cardón. Pero claro, no, 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 y sabemos ya la clase de actor que es Manolo Cardón. Claro, claro. O sea, que también el elenco que hemos visto, que tú también mencionaste ahí. Y me gustó. Bueno, lo que vi de la fotografía de ahora me encantó. O sea, que parece que es una película muy bien hecha. Claro que sí. ¡Guau! De materia de realización. Un aplauso para la gente de Claro, patrocinio exclusivo de Claro. Este es un gran aporte a la industria del cine. Así es. Y...